Básicamente es la historia de mi vida, de cómo una persona que no estaba en la política entró en la política, cuál fue en definitiva, después que descubrí de años ya de vieja, para qué había estado y por qué estaba. Es interesante, tiene muchas anécdotas y la verdad que es un libro de una mujer en política, que sigue siendo mujer. ¿No son anécdotas exclusivamente políticas? No, 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 es toda mi infancia en el norte. Yo sé que vamos a ganar, se lo dije el día de la elección, hay un espíritu y hay una fe de la gente que a veces no la tienen los propios dirigentes, es increíble. ¿Cómo sabes que vas a ganar? Bueno, tengo 5 candidaturas a presidente arriba, recorro los pueblos, recorro las ciudades, veo la cantidad de gente, ayer había 600, 700 personas en Salta, que era una cosa impresionante. Hay mucha gente que no votó, hay mucha gente que va a cambiar el voto, que había muchos dormidos, o que venían de las vacaciones, o que estaban de vacaciones, que eran parte de nuestro voto, pero va a ser una elección como el 83, a las 2, 3 de la mañana vamos a saber, yo creo que pasamos el 45, que en octubre se decide. ¿Se hace segunda vuelta, piensa? Yo creo que ganamos en octubre. ¿Directamente? Sí, yo creo que ganamos en octubre. Gana la República, ¿no? Y gana Macri.